Ni me miró cuando me dijo adiós Se le notaba que estaba asustada por como temblaba su voz Cuando se fue, juró nunca más volver Pero volvía porque sabía que yo estaría otra vez Y que la sombra de algo tan prohibido me sigue teniendo prisionera y vida Pendiente de ti, pendiente de ti Porque la luna alumbra cada noche mi ventana oscura Vivo sola y pobre pendiente de ti, pendiente de ti No quiero verte, prefiero olvidarte Quiero perderte de vista y dejarte fuera de aquí No quiero verte, prefiero olvidarte Quiero perderte de vista y dejarte fuera de aquí Quiero perderte de vista y dejarte fuera de aquí Quiero perderte de vista y dejarte fuera de aquí